El desaparecido bar CBGB en Nueva York encontró un nuevo y inusual hogar, el Museo Metropolitan que muestra el espíritu rebelde del punk y que explora la influencia del movimiento sobre la alta costura. Lo que queríamos lograr en el museo era darle al punk el reconocimiento que creemos que se merece. Han pasado casi cuatro décadas desde que se originó y todavía tiene un poder extraordinario para estimular nuestra imaginación, afirmó Andrew Bolton, comisario de la exposición. Para recordar su primera casa, Punk Chaos to Couture, arranca con una minuciosa recreación de los destartalados baños del CBGB en la que no faltan los grafitis en las paredes o las colillas en el suelo. CBGB se convirtió casi sin quererlo en el templo del punk y sus siglas significan Country, Blue Grass y Blues, puesto que dio voz a mitos del género como los Ramones, Television o Patty Smith. La muestra reúne más de un centenar de diseños y continúa con una sala dedicada a los diferentes objetos apropiados por el punk que se han dejado ver después en la alta costura. Madonna se divirtió con el tema de la noche en un vestido de Givenchy Hold Couture. Antes de entrar al evento dio su definición del punk. No rules. Just doing what you want. Anti-establishment. Going with, not thinking about other people's approval. Being your own stylist. Oh my god! Why are these people on top of her? Madonna! We'll get her, we'll get her. Liz! Heaven's over here. Liz! Who is a designer? Is one of those guys your boyfriend? No, a designer. Woo! Madonna! Over your shoulder, Madonna! Over your shoulder, Madonna! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!